Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando el Máster Jaume Izquierdo Palma, con quien estaré conversando sobre redes de interacciones planta y colibrí, la fragilidad de las relaciones asimétricas. Bienvenidos. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues es un placer tenerte aquí y hablar y conversar. Bueno, un buen rato. Todo un gusto. Bueno, pues en lo que se van uniendo más personas te iré presentando. Eres biólogo para la Universidad de Barcelona en España. Tienes una maestría en biodiversidad en la especialidad de biología de la conservación y gestión de la biodiversidad, igual por la Universidad de Barcelona. Y actualmente estás finalizando el doctorado en el posgrado en ciencias biológicas dentro del laboratorio de ecología de la FES Estacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, Jaume, pero antes de que nos hables de todas estas redes de interacciones, planta, colibrí y demás, queremos conocer un poco de ti, de tu historia, de cómo fue desde que llegaste a la biología, por qué decidiste estudiar esta bella carrera. Bueno, yo creo que los que estudian biología claramente no estudian para hacerse ricos, ¿no? Es decir, a mí el caso de la biología fue algo que, de hecho, desde que tengo memoria es lo único que he querido hacer. O sea, no recuerdo haber querido estudiar otra cosa. Desde pequeño que mis papás me llevaban a la montaña, al campo y para mí, no sé, siempre me podían regalar muñecos o lo que sea, que siempre me quedaba fijando en la flor que tenía al lado, en la abeja, en... No sé, es algo que realmente es pasional. Ok, desde pequeño tenías ya esa pasión. Sí, de hecho, es lo único que quería hacer. Si es algo que he tenido claro en la vida, es que quería estudiar biología y entender y no tanto... O sea, desde el punto de vista de apreciar la... No lo que tengo enfrente mío, pero también en entender cómo se relaciona todo entre ello. Siempre me ha llamado mucho la curiosidad las relaciones entre los diferentes organismos. Ok. Entonces, bueno, como ya bien lo decía, pues tú eres de Barcelona, allá estudiaste biología, en la maestría. ¿Cómo fue este proceso? Contándonos un poco. Pues la verdad que biología bien, lo que pasa es que cuando uno aprende... Estudia biología, estudia de todo, desde genética, desde... Bueno, todos los aspectos, ¿no? La parte de ecología, botánica, zoología... Entonces, pues ahí tienes cosas que te gustan y cosas que no tanto. Ya la maestría ya te permite enfocarte un poco más en lo que quieres. Y ya por último el doctorado, pues ya te permite realmente enfocarte en tu área de estudio en la cual te quieres volver un profesional, ¿no? Y dedicar la vida al menos profesional. Claro. Y como ya me platicabas, ¿no? Que tú mientras en la licenciatura trabajaste con aves ahí en un... En tomas urbanas, ¿no? Muy diferente allá. Sí. Y además, yo para... O sea, Europa, vale, tendrá cosas buenas y todo, pero a nivel de biodiversidad no tienen nada comparable con Latinoamérica. Entonces, yo la primera, cuando acabé biología, decidí hacer mi primer viaje al trópico, ¿no? Para conocer el trópico. Entonces fui a Costa Rica y allá para mí fue cambiamiento... O sea, literalmente un cambio... No sé. Realmente me fascinó poder encontrar un lugar donde el humano aún no se ha apoderado de él. O sea, verla desde el punto de vista romántico de la biología de cómo un colibrí llega a una flor preciosa de colores en medio de un atardecer, las playas, el clima, la exuberancia de la vegetación. Ahí claramente la vegetación... Bueno, ahí la naturaleza tiene su lugar, ¿no? Entonces no... Yo estaba acostumbrado a ver ambientes mucho más degradados. Y para mí el poder ver la naturaleza en todo su esplendor, claramente dije, no, me quiero dedicar a la biología tropical. Y además que, bueno, yo estudio colibrí. En Europa no existen los colibrí. Solo América... Tienen la suerte de tener colibrí solo en América. Entonces sí o sí tengo que venir aquí. Quiero decir, para estudiarlo no hay forma de hacerlo en otro lugar. Claro. Entonces digamos que esa fue una de las principales razones por las que tuviste que pues dejar España y llegar a México y empezar este pues magnífico proyecto, ¿no? Sí, bueno, tampoco creo que uno nace en un lugar pero no tiene que vivir en el lugar, ¿no? Es decir, al fin y al cabo nacemos en el planeta Tierra y eso nos permite movernos a donde sea. Entonces sí que hay personas que se sienten un poco más vinculadas o tienen más sentimiento de apego, pero en mi caso pues al fin y al cabo vivimos una vez, ¿no? Entonces hay que hay que sacarle el máximo provecho. Aprovechar todas las oportunidades, ¿no? Y como bien dices, movernos y conocer todo, ¿no? Sí, pues es que la vida es demasiado bonita, demasiado fascinante para estar en un lugar menos precioso, o sea, sin pena ni gloria, ¿no? Es decir, yo creo que vale la pena que lo que uno haga en la vida, que realmente haga lo que le gusta. Cueste más o cueste menos, pero al menos disfrutar. Sí, y mira que tú lo hiciste porque llegaste a México y ya este, pues comenzaste con ese proyecto y pues mira, te tocó la oportunidad, no sé, de irte pues a Chiapas y en la selva de la Candorna y comenzar todo este pues proyecto. Cuéntanos un poco cómo fue. ¿Cómo me fue el doctorado en sí? Bueno, realmente esto es interesante en el sentido de que yo estoy aquí en México gracias a unas personas que conocí en Perú. Yo hace unos años me fui a Perú a hacer un voluntariado sobre guacamayas, allá en la selva amazónica. Y justamente llegaron unos chicos que eran justamente mexicanos y entonces ellos trabajan también con guacamayas, allá en la selva de la Candorna. Entonces nos conocimos, todo muy bien y me, bueno, me propusieron que allá en México tenían una selva muy bonita, ¿no? Llamada selva de la Candorna, que yo hasta entonces no la conocía. Y entonces me dijo pues que si conseguía un proyecto interesante que también tuviese como alguna finalidad en conservación, pues podría estar ahí en la estación biológica, ¿no? Y entonces así fue. Llegué a España, contacté con la UNAM, me propuse un proyecto, a la par de ellos me dieron toda la infraestructura para poder realizar mi trabajo de campo en la selva de la Candorna y pues allá hice el estudio. Realmente todas las partes se pusieron, o sea, como que si alguna vez, si algo hubiese fallado, realmente no estaría donde estoy. Pero mira, todo es muy bien. Los caminos de la vida, ¿no? Sí, sin duda. Mira, te trajeron hasta México y justo a la selva, a la cual, pues tanto te platicaron. Sí, la verdad es que estoy súper agradecido. Allá estuve en la selva de la Candorna, en la estación de Chajul, que lo lleva a Natura Mexicana. Ellos me han dado todo lo necesario para realizar mi investigación. Bueno, estaba ahí a nivel de manutención, de, bueno, en una estación biológica, ¿no? Que te tienen mimadísimo. Entonces, súper bien allá. Fue una gran experiencia, entonces, estar trabajando en esa estación. Sí, un sueño, un sueño. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Pues estuve dos años, pero no dos años, o sea, digamos que me pasaba 15 días en la estación biológica y 15 días en San Cristóbal de las Casas, que era donde yo vivía. Y entonces, cada 15 días iba a la selva. Entonces, el vínculo que uno llega a alcanzar en la selva, o sea, tanto tiempo en contacto con la selva, es un vínculo muy fuerte. Que yo creo que eso es algo que jamás se olvida. Sin duda. Y creo que no todos, bueno, no tienen como que esa fortuna, ¿no? O esa oportunidad de vivir. Sí, que también hay que admitir que no siempre es fácil. Es decir, la selva, las condiciones son complicadas a nivel de temperaturas muy elevadas, humedades muy elevadas, mosquitos, peligros, bueno, enfermedades. Y, o sea, realmente te tiene que gustar porque hay días que sí que uno acaba muy cansado, ¿no? Pero sí, pero los beneficios siempre superan lo malo. Sí, y además que pues estabas trabajando con colibris, que son los que tanto te gustan y digamos que... Sí, por eso digo, justamente, haber encontrado un doctorado que me permita estudiar exactamente lo que quiero, es que no tengo motivos para quejarme. No puedo. Ni queriendo lo podía haber hecho mejor. Y cuéntanos, Guillermo, pues acerca de este proyecto que hiciste con colibris. Pues mi... El objetivo de mi estudio es ver cómo se estructura la comunidad de plantas y colibris, pero desde el punto de vista de las redes de interacción. La red de interacción, es decir, en vez de seleccionar un colibrí que interacciona con una planta determinada, lo que yo hago es, vale, voy a investigar todos los colibrís, todas las plantas, y ver qué serie de, o sea, qué serie de interacciones hay en total. Es lo que le llaman como ver la arquitectura de la biodiversidad, ¿no? Es decir, qué serie de interacciones hay. Porque, claro, cuando uno piensa, dice, vale, tengo, por ejemplo, 10 colibrís y 10 plantas. Idealmente, todos pueden interaccionar con todos, ¿no? Un colibrí puede visitar las 10 plantas, pero eso no ocurre en la naturaleza. En la naturaleza hay ciertos factores que hacen que especies, que colibrís no puedan visitar determinadas plantas. Por ejemplo, un factor es que un colibrí tenga un pico muy largo y curvado y una flor sea muy chiquita, por así decirlo. O al revés, el colibrí tenga un pico muy chiquito y la flor sea muy grande y curvada. Ahí hay como un desacople, ¿no?, morfológico. Entonces, esa interacción no se da. Otra interacción que potencialmente se podría dar es que se le impide. Nunca llegue a interaccionar con esa planta. Entonces, mi estudio es ver mes a mes qué personajes hay en la historia y cómo se articula la red de interacción. De alguna forma, como que resulta fácil pensar, por ejemplo, imagínate que cada colibrí, cada planta es una computadora, ¿no? Y todos están conectados. Tú te conectas con la computadora, por ejemplo, de un familiar tuyo, otro, pero hay determinadas computadoras que tienen más fuerzas que otras. Imagínate, por ejemplo, el servidor de Google. El servidor de Google envía enlaces a tu computadora, a la mía, a todos. Por lo tanto, si tú quitas Google del sistema, por así decirlo, el servidor de Google, el sistema se desequilibra. Pues mi estudio es ver qué especies están actuando como especies clave y ver qué pasa si, por ejemplo, una tan importante desaparece del sistema. ¿Cómo se articula? ¿Cómo afecta al resto? Sí, claro. No todas las especies, por así decirlo, tienen el mismo valor a nivel de estructura, ¿no? del sistema, de cómo articula el sistema. ¿Y cuántas especies en total de colibris con las que trabajaste o viste? Pues es muy interesante porque en principio esperábamos encontrar muchas especies porque dice, vale, estás en la selva, es un ecosistema que en principio tiene muchos nutrientes, pero solo encontramos cuatro especies. Cuatro especies que polinizan, pero sí que es súper interesante porque esas cuatro especies tienen un papel muy importante en la comunidad. Resulta que dos especies son súper especializadas y otras dos especies son generalistas, es decir, generalistas que pueden visitar muchas flores. Entonces, de alguna forma, algo interesante que descubrimos es que el 70%, por ejemplo, de las flores de la selva, bueno, de donde yo estudié, solo la visitan dos especies de colibris. ¿Solamente dos? Dos. ¿Qué repercusiones tiene eso a nivel de conservación? Pues que si tú eliminas una de esas especies, ¿qué pasa con las plantas? Desaparecen. Potencialmente pueden desaparecer, ¿no? Porque no hay, porque digamos que la selva tiene tantos miles de años de evolución que lo que ha llegado es una relación muy estrecha con algunos colibrís. Digamos que los colibrís, por así decirlo, que más le han favorecido a la flor, ha habido como un proceso de coevolución, ¿no? Entonces, mientras todo esté bien, todos salen ganando. Pero ¿qué pasa? Que actualmente, ahí con el problema de la desforestación de la selva y todo, y el cambio y la pérdida de especies, si tú de repente eliminas una especie clave, pues las plantas que dependen de ese colibrí, pues quedan un poco en peligro, ¿no? Claro. Y es que, y es algo muy interesante porque, por ejemplo, encontramos que 19 especies de plantas tienen una forma parecida al pico del colibrí, ¿vale? Pero es que, ¿qué pasa? Que las flores quieren imitar el pico del colibrí, pero es que solo hay un colibrí que pueda hacer que tenga ese pico. Entonces, digamos que el colibrí se alimenta de 19 especies de plantas, pero las plantas dependen de un solo especie de colibrí. Entonces, lo que le llaman una relación asimétrica, ¿no? Todas las plantas imitan, por así decirlo, a la forma de un solo, bueno, a de dos especies de colibrí. ¡Guau! Todo eso es muy lógico. O sea, es sumamente importante eso que nos dices porque... Sí, es algo muy interesante que vimos porque, por ejemplo, cómo un colibrí tan especializado se mantiene a lo largo del año, ¿no? Porque las plantas cambian. Pues resulta que, vale, que las plantas cambian, o sea, una planta florece, luego ya muere, sale otra, florece, pero las plantas resulta que mantienen la misma forma de flor. Aunque sean especies distintas, tienen una flor casi idéntica. Entonces, eso hace que el colibrí se pueda mantener en el sistema. Y las plantas no compiten entre ellas porque florecen en diferentes meses. Digamos que es una, es un equilibrio brutal lo que hay en la selva. Totalmente. Oye, ¿y qué, qué nos están ahorita pues afectando, digamos, al colibrí? Que no queremos que desaparezcan, pero ¿qué factores ahora tienen que son esos? Pues realmente el colibrí como tal no es una especie que actualmente se encuentra en peligro porque la verdad que no, en principio el problema que puede tener es que si tú eliminas pedazos de selva donde hay sus plantas nutricias, sobre todo de liconias, bueno, aquí en México creo que la conocen como el platanillo, ahí sí lo puede comprometer, pero en principio los colibrí no es un grupo demasiado amenazado porque son, como que saben muy bien buscarse la vida. Son también especies muy movibles, si tú eliminas un trozo de selva pues migran a otra, siempre y cuando las condiciones se lo permitan, en principio no hay problema. Ok. No, no es una especie que requiera de un área muy extensa como por ejemplo el jaguar o el tapir que sí que requiere un hábitat mucho más específico, ¿no? El colibrí en principio actualmente no se encuentra en peligro, pero su importancia que tiene por lo que he explicado pues eso lo pone como una especie importante, ¿no? Es decir, como por alguna forma desaparezca ese colibrí, esas plantas potencialmente pueden desaparecer. Que luego hay organismos que uno se piensa que no la pueden polinizar y la polinizan, pero a lo mejor la polinizan una de cada diez veces que va, ¿no? el organismo, pero por lo tanto el colibrí sí que es una especie muy importante ahí. Esos colibrí están especializados. Especializados. Te pregunto por aquí ¿qué tan marcadas son las estaciones en la selva? Pues en la selva básicamente hay dos estaciones principales. Hay la estación de la época de lluvias y la época de secas. A nivel de temperatura no afecta tanto, pero sí que la lluvia es importante. Pero a nivel de plantas curiosamente no hay tanta diferencia. Sí que hay un poco de menos, o sea, hay como menos disponibilidad de plantas al final de la época de lluvias porque digamos que las plantas aprovechan el periodo de más humedad para crear semilla, no para echar flor. Entonces sí que en principio hay como más flores en la época de sequía y más producciones de semillas en la época de lluvia. Pero no está tan marcada las estaciones en la selva. La temperatura es de unos 24 grados, 25, no tanto. Y al fin y al cabo aunque digan que la estación de sequías, de secas, siempre acaba lloviendo algo. No es como el clima, por ejemplo, el clima más desértico donde claramente llueve un mes o dos y el resto no llueve nada. La selva pues siempre va, se mantiene húmeda, ¿no? Que es por lo que tiene esa apariencia de tan exuberante. Ok. Oye, Yau, ¿y cómo realizabas estos? Pues, ¿cómo muestrabas o cómo era que estudiabas estas interacciones plantas colibre? Pues, tenía como dos métodos. Uno que, uno era te vas a la selva, seleccionas un buen parche de floral, un parche floral es un conjunto de plantas, ¿no? Por ejemplo, porque las plantas de la selva suelen florecer como en matas. Entonces, seleccionas una mata, te colocas a una distancia de unos 3, 5 metros para no afectar la presencia de los colibrís y pues ahí te puedes tirar, ahí me tiraba horas apuntando todos los colibrís que llegaban, cuánto tiempo estaban en cada flor, bueno, cuántas flores visitaban, entonces, todo eso. Pero luego empecé a utilizar la GoPro. Las cámaras GoPro van muy bien para eso porque las puedes fijar a un árbol, una rama muy cercana y las dejas grabando. Entonces, luego a la tarde analizas todos los vídeos. Eso me permitía a ver como 5 yaomas en la selva ese día porque cada cámara era mi, era un observador, ¿no? Entonces, son observadores que ni comen ni nada, salen, salen muy bien. Y eso es lo que me permitió realmente aumentar lo que le llaman el esfuerzo de muestreo, ¿no? Claro. Porque ya no era solo la observación que había hecho yo, sino la que habían hecho 5 cámaras. Sí. Entonces, al día tenía más o menos como 4 horas de grabación, no, 5 horas de grabación. Más lo que yo había hecho. Entonces, realmente hay mucha, mucha información detrás. Mucho material, mucho. Sí. Te pregunta, ¿qué especies fueron esas 4 que viste? Pues, lo voy a decir en nombre científico porque son como, digamos que son como, los dos especialistas es Faitorn y Longirostris, que es el pico que tiene, es un colibrí que tiene un pico muy largo y curvado. Otro más chiquito que se llama Faitornis tribularis, que usualmente estos colibrí se llaman como ermitaños porque son colibrí como muy, muy vinculados a la selva. Son como de un color marrón. Usualmente los colibrí son como de colores, pero esos son de un color café, con la cola así como muy larga y esos son como los más especialistas, Faitornis tribularis y Faitorni Longirostris. Y luego, por otra parte, los generalistas fueron dos así como verdecitos chiquitos. Uno se llama Amasilia chacatl, es una palabra como muy mexicana, chacatl, y otro es Clorestes cándida, que es otro, el colibrí más chiquito de los que salían en el estudio. Luego, sí que hay que decir que identificamos tres especies más, pero esas especies no fueron polinizadoras, sino ladrones de néctar, que eso es algo muy interesante. Resulta que hay colibrís que no llegan a la flor por donde toca, es decir, por el agujero principal, ¿no? Sino que abajo le hacen una pequeña perforación y absorben el néctar desde allá. Entonces, ellos ya no son polinizadores, sino más bien serían parásitos. Se roban nada más el néctar. Roban el néctar. A ver, ellos son muy inteligentes, son vertebrados, por lo tanto, ellos saben dónde está el néctar. Entonces, si no pueden acceder, si tienen un pico, por ejemplo, muy chiquito y la flor es muy grande, ellos pues, digamos que acceden al néctar igualmente, pero perforando la flor. Mira qué listos. Sí, 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 eso es algo que, bueno, que pudimos hacer bastantes observaciones y que nos sorprendió, ¿no? Porque uno que se espera que el colibrí siempre sea el polinizador, en ese caso, lo que le está es tirando recursos a la planta. Sí, como bien dice eso. A cambio de nada. El pacto de polinización que tiene el colibrí con las plantas es, vale, la planta le da un alimento al colibrí a cambio de que el colibrí haga un servicio para la planta, que es que lleve el polen de una flor a otro. Ahí el pacto se rompió, porque la planta le está dando comida, pero el colibrí no le está dando el servicio. Claro. Mira. Oye, y bueno, ya nos contaste cómo hiciste estos muestreos que estuviste ahí dos años, ¿no? Viviendo ya en la selva y todo esto, pero digamos que no todo fue bonito. Me imagino que también tuviste ahí algunas dificultades, retos y demás que tuviste que superar. ¿Alguno que nos quieras compartir? Pues, bueno, sí que la época de mosquitos es el peor momento del año, porque un día llegué a contar 250 mosquitos con sangre. Es decir, no que te picaban, los mosquitos ahí se vuelven locos. Entonces, sí que había días que cuando acababa el día me encontraba hasta mal de la cantidad de picaduras que tenía. O sea, literalmente todo el pantalón era una funda de mosquitos y tenías mosquitos por la cara, por todo. Luego, otra cosa interesante es que también me, bueno, me picó una mosca que me pasó una, o sea, me picó un mosquito que a su vez me pasó una larva de mosca, lo que llaman el colmoyote que es un parásito y sí que al cabo de las semanas empecé a notarme como un bulto en la cara, entonces me lo abrí y realmente tenía una larva de mosca creciendo debajo de mi piel. ¿Cómo que? Es el, aquí en México le llaman el colmoyote. Mira. Sí, es un, pero realmente es un parásito bien interesante porque el ciclo vital funciona de la siguiente manera. Es una, hay una mosca en la selva que rapta a un mosquito literalmente lo rapta, le pone un huevo en su, unos cuantos huevitos en su cuerpo y lo libera. Entonces, el mosquito queda en la selva libre otra vez. Entonces, el mosquito cuando te pica, el calor de tu cuerpo hace que los huevitos se desprendan y queden en tu piel y a los, bueno, a la media hora o a la hora salen las larvas y entran por el agujero que ha hecho el mosquito y ahí se alimenta pues de, crea como una pequeña cápsula donde se alimenta como de juguitos del cuerpo hasta que ya la larva es adulta y sale en forma de crisálida y cae al suelo y da esa es una mosca. Es un parásito especializado en el humano, de los pocos que hay especializado en el humano. Y te topo una siguiente. Pues sí, después de tantas horas en la selva alguno me tiene que tocar. Entonces, eso fue interesante. Luego también, bueno, un pequeño encuentro que tuve con un jaguar. Otra cosa interesante. Sí, eso ahorita no lo cuentas en el momento de las anécdotas. Igual le invito a todos los que están conectados que si tienen preguntas para ya, aún más las vayan dejando en los comentarios. Sí, si tienen cualquier duda o eso, pues sí. Sí. Y hasta ahora para ti, ¿cuál ha sido una de tus más mayores satisfacciones? ¿Mayores satisfacciones a nivel del doctorado o a nivel del...? Doctorado, de la vida, de la vida, de la gente. Pues la mayor satisfacción que tengo es que lo que estoy haciendo es lo que siempre he querido hacer. Es decir, sí que a veces uno dice, ay, el doctorado es duro, es psicológicamente fuerte, pero digo, si es que estoy, me están pagando por algo que siempre he soñado hacer. O sea, la mayor satisfacción es realmente haberme convertido a la persona que siempre he querido ser. Y podría haber conocido una cultura tan interesante, ¿no? Como la mexicana, un país tan lleno de contrastes, bueno, me ha tratado muy bien. Sí, no, realmente no tengo... Me siento muy contento. Lo has disfrutado, o bien dices. Sí, sí, sí. Ya digo, tiene también su parte complicada porque, claro, tengo un pie aquí en Latinoamérica porque está mi tema de estudio, como a nivel profesional, pero luego tengo otro pie, otra pierna en Barcelona, que es de donde soy, donde tengo la familia, pareja y todo, ¿no? Entonces, pues sí que es complicado a veces. Sí que uno se siente como que está partido, ¿no? Por la mitad. Y hay días que uno quiere estar en un sitio y otro día que quiere estar en el otro. Pero bueno. Sin duda. Pero qué bueno que has estado. Pues todo bien y lo sigues disfrutando. ¿Y qué pasó con eso después de la pandemia? ¿Ya habías terminado tus muestreos y todo eso? Pues sí, por poco sí. Yo acabé mis muestreos en enero del 2020 y la pandemia empezó como en febrero, marzo. Entonces sí, me agarró como por dos o tres meses. Pero por suerte ya había acabado los muestreos. Qué bueno. Si no, la verdad que hubiese sido complicado. porque en cuanto tienes una alteración tan fuerte en tu patrón de muestreo y todo, pues bueno, se tiene que acortar el estudio, pero hubiese sido una lástima. Entonces, por suerte no me afectó. Sí que me afectó luego en la redacción de la tesis porque al fin y al cabo la pandemia fue dura para todos, ¿no? Era una cosa nueva que no sabíamos cómo iba a acabar, ¿no? y es una presión pues que sí, que la tienes presente, pero a nivel de estudio no me afectó. Qué bueno, Yeguma. Oye, ¿y para ti quiénes han sido tu mayor inspiración en la biología? Pues a mí es Darwin. Darwin me ha fascinado mucho porque él fue el que realmente entendió, ¿no? O sea, ya no simplemente vio, sino entendió la historia que estaba ocurriendo detrás y también nos puso en el lugar que nos toca, que es una especie más de animal, no el humano y el resto, ¿no? Darwin nos puso pues dentro de la rama de los simios, de los primates y es donde tenemos que estar, ¿no? Y luego por otra parte también Heckel. Heckel me gusta mucho porque Heckel era alemán o... Bueno, de un país de por ahí. No, no. Pero lo que me gusta es que, por ejemplo, he estado acostumbrado a la biología, a la fría Europa, ¿no? Me refiero a la biología muy suave, muy pues abejitas, florecitas, no sé qué, y cuando llegó al trópico él supo realmente con sus escritos transmitir, ¿no? Los colores que nunca había conocido en Europa porque aquí hay flores que tienes colores que no los has visto o el color verde de muchas plantas de aquí no existen allá. Entonces, yo leyendo sus escritos me inspiró muchísimo en hacer el gran paso. Ok. Y ya hablando, digamos, de gente más reciente que me imagino que... Pues hay de haber muchas... Heckel y Jumbo, ambos. Ok. Sí, perdona, perdona. Sí, perdona, me he confundido. Jumbo. Heckel me fascinó pero por sus ilustraciones. Sí que había tenido un lapso. Sí, sí, sí. Oye, ¿y actualmente con quién te gustaría colaborar? ¿O qué? Que digas, no sé, que esté como en el tu top máximo. Pues aquí en México la verdad que hay bastante... Estamos teniendo algunos problemas de conexión. Esperemos que ya se resuelvan. Chao. Bueno, esperemos ahorita que se vuelva a conectar nuestro invitado. Me parece que estamos teniendo unos problemas con la conexión como es normal pero igual si tienen algunas preguntas, dudas para él váyanos dejando en los comentarios por favor. se cortó, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos teniendo algunos problemas pero no te preocupes. Nos decías que aquí en México hay varias personas, ¿no? Con las que te gustaría colaborar o has colaborado. En eso nos quedamos. ¿Cómo? ¿Cómo puedes repetir? Que de las personas con las cuales te gustaría colaborar nos estabas diciendo que aquí en México hay... Sí, hay... pues realmente hay varios profesionales por ahí que en Costa Rica, en Brasil, aquí en México también hay... No son tan conocidos por así decirlo pero dentro del mundo de los colibríólogos, ¿no? Pues sí que sería todo un gusto colaborar. Ok. Hay, por ejemplo, un experto que se llama... da ese apellido Maruyama, ¿no? Por a mí... Él es para mí como alguien realmente muy... que admiro muchísimo, ¿no? Entonces, pues sí, sería alguien con el que colaborar. Estoy segura que lo vas a lograr en algún momento, yo. Ojalá. Sí. Mira, aquí te preguntan que si ha habido cambios en la temporada en la cual brotan las flores y de haberlo ¿este cambio afectaría a los colibríes? ¿Si ha habido cambios ¿en qué? En la temporada en la cual brotan las flores y si de haberlos si este cambio afectaría a los colibríes? Cambios en la temporada en la frota en las flores Pues claro, en dos años de estudio no te permite no te permite ver esos cambios, ¿no? Pero realmente la selva ya digo que es un sistema tan delicado en la cual cuando una planta muere sale otra digamos que los colibríes tú ves, por ejemplo, la fenología que es los meses del año y las plantas que florecen y siempre hay un continuo realmente si hay desequilibrios pues sí que puede comprometer ¿no? Un sistema que se ha mantenido estable durante tantos años Ok Pero ya digo en dos años de estudio eso no te que yo sepa no ha habido cambios pero con el calentamiento global el calentamiento global y todo pues es muy probable que tarde o temprano aparezca Por supuesto Oye bueno pues ya tuviste la oportunidad aquí en México ¿no? de estar en esta selva la candona pues trabajando y demás pero existe algún otro lugar ya sea en México o en el mundo en el cual te gustaría ir pues a explorar y a buscar más colibríes Pues a mí me interesan mucho las relaciones de las aves como polinizadores ¿no? Entonces en Australia hay un grupo de aves que también polinizan en África hay otro grupo también especializado en la polinización entonces sí que me gustaría visitar esos países para poder ver patrones comunes ¿no? que yo he observado de los colibrís bueno para ver todo ese sistema nuevo bueno nuevo para mí ¿no? Claro Ok Entonces sí que me gustaría ver diferentes especies y sus relaciones con las flores Y hablando de eso entonces va mi siguiente pregunta ¿cuál para ti es tu proyecto ideal? Así hablando de que tuviéramos todos los recursos ¿no? para hacer nuestro gran proyecto ¿cuál sería el tuyo? Si tuviese muchos muchos recursos pues realmente sería defender bueno proteger un área de selva y allá crear como una estación biológica ¿no? donde ayude a otros investigadores justamente a aprender protocolos de estudio aprender bueno metodologías y a su vez pues que sirva para proteger las especies de allá ¿no? Entonces ya seleccionar un área importante y que sirva para protección pero a la vez también para divulgación porque yo creo que hay una parte que a veces se menosprecia que es ¿de qué me sirve que yo haga estudios con Polibrís si luego lo publico en una revista muy especializada y solo lo ven cinco investigadores pero no llega a la gente entonces realmente es crear enfocarme en la divulgación científica ¿no? que todo el mundo tenga acceso a ese conocimiento y que sea un conocimiento que lo entienda todo el mundo con un lenguaje muy que todo el mundo lo entienda no muy específico claro y tan necesaria porque sí que si lo que uno hace queda solo para un grupo de personas muy determinado pues es una lástima sí creo que ese punto es en donde nos falta mucho ¿no? como que dar a conocer más este tipo de proyectos que es tan importante que como dices a veces nada más se queda pues entre la gente especializada o los que nos dedicamos digamos a la biología y no sale de ahí entonces pues sí es como que sí también hay poca difusión ¿no? en los medios uno ve información sobre tecnología sobre todo ¿no? pero luego a nivel de biología o ciencias ya cuesta encontrar más información no es como algo muy secundario entonces realmente no es hacerlo algo que es interesante claro y importante que se dé a conocer y muy importante sí oye tú me comentabas en la plática que tuvimos previamente de este proyecto ¿no? que están haciendo del catálogo ¿no? de plantas flores para estos jardines pues para los colibres ¿nos puedes hablar un poco de esto? sí pues queremos cambiar un poco el paradigma que tiene la gente sobre jardines ¿no? y que realmente no tenga un jardín solo verde en la cual sea un jardín como muy todo muy cortado realmente lo que queremos es hacer un jardín ecológicamente útil es decir cambiar especies exóticas especies que bueno que eso lo hacen bonito y ya está pero cambiarla por especies mexicanas que produzcan néctar que puedan atraer a alimentar a colibrís a mariposas abejas entonces lo que queremos es eso que la gente desde su casa aunque solo tenga una plantita pero ya es suficiente ¿no? porque al fin y al cabo y eso al fin y al cabo se lo debemos a la fauna ¿no? es decir Ciudad de México ha engullido todo un valle entonces realmente si queremos mantener una población sana de polinizadores ¿qué mejor forma de darle sus flores? ¿no? hay métodos alternativos como bebederos para colibrís y todo pero es mucho más natural si realmente le proporcionamos plantas entonces cambiar justamente el concepto que hay de jardines que solo sea pasto verde y arbustos porque sea un jardín funcional cambiar lo que le llaman el desierto verde por algo con un papel ecológico fuerte claro muy importante esto que nos hablas ¿no? sí y también realmente yo por ejemplo conozco personas que han cambiado de tener su jardín a puro pasto a eso y me dicen es que ahora salgo al jardín y es que son historias que contar es decir veo como esta planta ha florecido como hoy ha llegado una mariposa que nunca había visto oye un colibrí migrador se ha parado a la flor es decir siempre tienes algo que ver es como un documental y lo puedes tener en tu casa claro bueno pues es que bien que nos cuentas de que eso que sea funcional es importante y como dices tú cada día va a haber una historia diferente va a llegar un visitante nuevo y eso es padre sí sí y también que es un lugar donde los niños pueden aprender sobre bueno son lecciones de biología realmente tener un jardín en este sentido y más si son plantas que encima son plantas mexicanas entonces qué mejor forma ¿no? de integrar todos estos conceptos de proteger la flora local con que vengan colibrís con que vengan otros polinizadores no sé es algo que creo que hay que hacer cambiar ¿no? la mentalidad claro bueno pues sigo invitando a todos los que nos están acompañando que si tienen más preguntas las dejen en los comentarios y mientras tanto este nos puedes contar esa anécdota curiosa que te pasó con el Howard pues sí ese día lo tengo clavado en la memoria así como digamos que un día normal de la selva esa noche el día anterior al encuentro había estado lloviendo toda la noche una lluvia muy fuerte entonces al día siguiente yo usualmente me levantaba sobre las 7 o así para salir a mostrear bueno 6 y media 7 y ese día dije bueno como está lloviendo y todo voy a salir más tarde porque al fin y al cabo si con lluvia no es tan válido el mostreo porque hay menos colibrís y todo entonces salí y todavía seguía como medio lloviznando entonces me fui a un lugar bastante alejado en la selva lacandona que le llaman un ecosistema de sabana es un lugar donde hay los árboles son como muy bajitos hay mucha una hierba muy alta que parece realmente un ecosistema de sabana entonces yo lo que hice fue me puse delante de una planta que estaba en floración entre la hierba y ahí me puse a observar los colibríes que llegaban yo en silencio ese día me había puesto un chubasquero un poncho y nada estaba ahí observando cuando llevaba como media hora en ese lugar empiezo a escuchar como el ruido de algo que está rozando la hierba algo que venía hacia mí que estaba rozando la hierba no era ruido de pisadas sino era algo que rozaba como un pelaje que rozaba por esa zona hay venados hay tapires hay animales grandes entonces pues yo no me preocupé demasiado sabía que venía en dirección hacia mí el animal no me podía ver porque yo estaba sentado en el suelo y la hierba me cubría entonces yo empecé a tener paciencia hasta que se me acabó porque notaba que el ruido estaba muy cercano hacia mí levanté un poquito la cabeza y de repente veo el lomo lleno de manchas de jaguar que se dirige hacia mí y dije y claro a mí me habían dicho que era muy complicado ver jaguar o sea ver un jaguar en la naturaleza me habían dicho que era muy muy difícil que era imposible porque el jaguar siempre te huele te mira pero tenía ahí el jaguar delante mío yo estaba como a dos kilómetros y medio de la estación biológica solo entonces ahí estaba solo entonces como que rápidamente mi cerebro animal empezó a pensar qué puedo hacer tengo un jaguar que se dirige hacia mí qué hago entonces dije bueno tengo como tres opciones una quedarte sentado pero eso es un error en el sentido de que tarde o temprano el jaguar me lo encontraría a la altura de mi cara otra opción es salir corriendo pero pues como felino que es el jaguar lo que menos quiero es como incentivar su instinto de cazador entonces al final lo que hice fue respiré profundo y cuando lo tenía como a una distancia de cinco metros aproximadamente en frente de mí me puse delante y me puse como un chimpancé inflado como un gorila porque digo si algo hay que pueda que pueda como quitar el instinto de caza a un felino es justamente hacer algo que la desconcierte ser como un depredador aparentar ser alguien más grande de lo que soy no una presa y pues eso hice abrir los brazos empecé a dar como palmas hacer ruidos súper guturales algo realmente que me salió como de la parte más animal que tengo pero pues no tenía opción lo que hice en esos momentos dependía mi vida ¿no? por así decirlo y pues hice eso hice mucho teatro porque yo por dentro estaba realmente con miedo pero hice mucho teatro y curiosamente el animal no se fue el animal se quedó mirándome se quedó quieto hacia mí mirándome y yo haciendo el teatro el teatro y dije bueno pues no le he convencido aquí voy a morir aquí se acabó la historia entonces de repente el animal se giró y se fue tranquilamente por donde vino pero cuando miras a cara a cara a un jaguar silvestre y estás tú solo claramente te das cuenta que tu lugar en el mundo es el depresa y él es un depredador es decir ahí claramente me sentí un mono por así decirlo que era una presa de un jaguar pero eso también ese día aprendí muchas cosas y me hizo reflexionar pero también él pudiendo él tenía todo el potencia potencialmente me podía haber hecho daño y no lo hizo como que sí que hay cosas que tenemos que aprender mucho de los animales totalmente toda una experiencia susto y demás pero qué bueno que no pasó nada grave sí pero yo ya acepté y curiosamente otra cosa que me ayudó bueno yo acepté mi muerte hasta nunca había aceptado mi muerte es decir uno vive cada día pensando que va a morir de viejito que va a morir a lo mejor un accidente pero no dices voy a morir ahora yo ese día pensé puedo morir ahora y para mí también fue algo desde ese día soy más libre porque digamos que ya llegué a lo más profundo de mí que es aceptar mi muerte bueno intenso te preguntan cuál es tu colibrí favorito ay no puedo pues hay uno hay uno que le tengo mucho cariño que es un colibrí que está que fui a verlo en Perú que está en un área muy muy restringida de hecho está súper en peligro de extinción que le llama el colibrí con la espada con la espátula perdona que es un colibrí muy chiquito que tiene la cola preciosa ese es uno y luego también en Costa Rica hay uno que tiene el pecho de colores precioso ese es otro ese como como se llamaba ahora se me ha olvidado porque luego tiene nombres científicos raros ah panter panterpes insignis ese es otro colibrí que me encanta pero de hecho es que todos los colibrís son preciosos no puedo decir que tengo una favorita los colores que tienen son preciosos son colores una edilicencia y una forma de vuelo no sé todo en un colibrí es hermoso sí como ya decías también la morfología que tienen hasta sus picos también es bonita está variante sí son sutiles todos sus raros son sutiles oye Jauma y ya después de todo este gran proyecto pues ya estás a punto de finalizar y que ya está culminando que sigue para ti seguir por este ramo con los colibrís aquí en latinoamérica regresar a España pues la verdad que es muy incierto digamos que yo ahora acabo el doctorado y lo que yo quiero seguir con la investigación quiero seguir en el tema de estudio con colibrís y todo entonces ya básicamente es conocer a buenos profesionales bueno gente ya metida en este mundito que realmente te permita seguir avanzando ahora es hacer contactos y ver qué proyectos desaparecen pero sí que mi estudio quiero centrarme en la biología de los colibrís bueno en la ecología de los colibrís pero no tengo nada es todo muy incierto dejaré que fluya todo como siempre he dicho bueno fluir pero no pero tampoco de una forma o sea fluir pero ahí picando puertas ¿no? por así decirlo claro la verdad así que si alguien llega a ver esta charla y tiene ahí por un proyecto que se acerque a ti sería perfecto por favor o nuestro patrocinador que nos vea por ahí que quiera apoyar este proyecto que tienes de construir esta estación biológica por favor bienvenido estaría haciendo otra pregunta que te hacen aquí que si está bien colocar las botellas de agua con azúcar para alimentarlos está bien siempre y cuando se haga bien es decir al final si lo haces bien no hay problema ¿qué significa hacerlo bien? significa hacer una mezcla de agua con azúcar más o menos de 3 dedos de azúcar por 10 de agua más o menos que sea de un 30 un 40% de azúcar el azúcar tiene que ser azúcar estándar no azúcar moreno ni la refinada sino la que usualmente uno encuentra en las bueno en los comercios ¿no? y lo que es importante es cambiarla cada 2 o 3 días porque lo que pasa es que el agua con azúcar al sol se fermenta y produce alcohol y por lo último que queremos es justamente tener colibrís embriagados entonces sí que es súper importante cambiarlo cada 2 o 3 días y también limpiar muy bien todo el bebedero con un poquito de vinagre o incluso las gotitas estas que se utilizan para desinfectar la verdura tener un rato sumergido y desinfectarlo bien para evitar la presencia de hongos y todo o sea sí que se puede hacer pero siempre y cuando se haga bien si se hace bien no hay ningún problema ok entonces si se hace bien sí los estamos ayudando sí, sí, sí realmente no le estás aportando nada lo que sí que está muy bien es es intentar tener un bebedero pero algunas plantas que también ellos puedan obtener néctar ¿qué plantas nos recomiendas pues aquí en México sobre todo las salvias las salvias que son usualmente las plantas para colibrí se diferencian de otras porque usualmente son como con flores rojitas en forma de tubito porque justamente es para que ellos metan el pico aquí en México hay mucha variedad entonces sobre todo es eso salvias ok muy importante luego platanillos siliconias depende de la zona de México donde esté pero casi cualquier flor que tenga una flor una planta que tenga la flor alargada rojita el tabaquillo también aquí en México es conocido el toronjil también les gusta mucho ok entonces es importante tener los bebederos pero aún más importante tener este tipo de plantas el aretillo también es otra planta para que le gusta mucho ok igual si alguien más tiene alguna duda cerca de colibrís plantas y demás pues ya saben que con yauma lo pueden contactar o si tienen algún proyecto por ahí alguna duda o si quieren hacer algún proyecto parecido tiene dudas de ecología si a través de mi Instagram si me quieren bueno buscar o eso ahí me pueden escribir y sin problema con todo gusto ahí contestaré así ya saben amigos yauma está dispuesta a colaborar con todo bueno ya estamos llegando pues estudio de redes mutualistas yo creo que justamente los mutualismos es lo que genera la estructura de la biodiversidad o sea como como estudioso de redes mutualistas sé que la ayuda en beneficio mutuo es lo que hace avanzar así es algún consejo yauma que quieras dar a todos los que nos están viendo este o futuros biólogos o los que quieran trabajar con colibrís y demás pues a ver yo lo que recomiendo es que realmente las personas luchen por sus sueños sobre todo es decir que no lo consideren muy difícil ni imposible ni nada sino que realmente luchen por lo que quieren y también recomiendo que sean un poco que tengan cierta empatía con la naturaleza es decir hemos alterado mucho la naturaleza entonces aunque hagamos un granito de arena pero ya tenemos que hacer algo es decir colocar un bebedero para colibrís colocar una planta el conocimiento pasárselo a otra persona es decir creo que estamos en un momento crítico donde realmente cada uno tenemos que que ser un o aportar a nivel de de bueno cuidar a la fauna o bien información entonces yo creo que que si yo lo que digo es que todo el mundo haga algo aunque sea poquito pero haga algo porque las palabras son importantes pero los hechos más así por pequeña que sea la acción es importante exactamente genial bueno pues se nos ha pasado el tiempo volando y la verdad está hablando de plantas y demás pero la verdad es que ha sido un gusto hablar contigo la verdad muchas felicidades por ese gran proyecto ya está sanada de tener ese grado y pues que vengan muchísimos proyectos más con colibrís y con con demás cosas que te apasionen éxito en todo y te agradezco nuevamente pues el que hayas estado no hombre muchas gracias a ti por permitirme también explicar un poco el proyecto y también intentar que las personas entiendan el valor de los colibrís y su importancia ecológica y que no les quepa duda que pueden hacer algo y no hay nada más bonito que tener un colibrí que te llegue a tu casa a tu ventana de alguna forma también en México los colibrís tienen una parte mística muy importante forma parte de la cultura mexicana entonces sí realmente que no lo piensen que lo hagan que compren un bebedero compren una planta para colibrís que hagan algo que actúen actúen ok muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados esta tarde con nosotros si quieren volver a ver esta gran entrevista pues se queda guardada en los IGTV para que la vean cuantos veces quieran y más tarde estará en mi canal de YouTube igual por si la quieren compartir desde ahí adelante muchísimas gracias y los espero el próximo viernes con una nueva invitada nos estamos viendo Yauma éxito que estés muy bien muy bien muchas gracias adiós adiós ahí